Amigos de América y el Mundo, felices de acompañarlos nuevamente hoy con esta hermosa mujer, Vicky Moreno. Hola, mi Vicky. Gracias. Y yo feliz de estar con Humberto Rodríguez. ¡Miau! ¡El gato! Bueno, nosotros preparados, hoy tenemos un poquitico de todo en este programa que es Show Business TV. Que comienza ya. Hoy, en exclusiva, el actor español Mario Casas. También, la actriz Scarlett Ortiz en un divertido checklist. Además, Ari Global nos trae una entrevista exclusiva a la actriz Amy Schumer del film I Feel Pretty. Y la lista de las top versiones del tema Tupum Pum. Bueno, y hoy contentos porque tenemos, Vicky, muchas cosas para compartir con ustedes. Entre otras, la entrevista de un actor español, modelo, sex symbol. No me sigas contando porque te cuento, gato, que yo estoy enamorada de Mario Casas. ¿Quién no? Yo creo que hasta los hombres... Ay, es que, Dios, qué hombre. Además, a mí me parece un excelente actor. Además. ¿Tú te viste El Barco? No vi El Barco. Vi la primera película que él hizo con Antonio Banderas, que creo que fue el debut que él hizo en la gran pantalla y que la mano se la dio a Antonio Banderas. No me acuerdo el nombre de la película, pero lo he visto en una cantidad y lo vi en los 33. Muy talentoso. Muy talentoso. Y te voy a decir, te recomiendo que veas una película que se llama Invisible Guest. Está en Netflix, él es el protagonista y de verdad que está increíble. Y vamos a hacer algo. Como me debes el nombre de la película con Antonio Banderas, vamos a ver una entrevista que le hizo nuestra corresponsal Vicky Van. Así nos enteramos un poquito más de la vida de Mario Casas y así en este tiempito me buscas el nombre de la película. Amigos de Showbizas TV, me encuentro hoy con el talentosísimo actor español Mario Casas. Gracias por estar con nosotros hoy conversando sobre tu nueva película. Bueno, pues es la historia de un cazador en los años 20-30 que vive solo en un pueblo en las montañas y bueno, bajaban, el oficio en esa época era limañero, cazaba lobos, cazaba animales y dos veces al año bajaba al pueblo a vender estas pilas, a comercializar con ellas. Entonces en una de esas veces uno de los del pueblo le dice que porque no tiene un hijo, que porque no lo sube ahí arriba con una mujer, que quién se va a quedar con todo lo que mi personaje de este tipo tiene ahí arriba en el pueblo. Y va a haber un momento de la película que mi personaje va a comprar, digamos, a estas dos mujeres y va a convivir con ellas en la casa arriba en el pueblo. Es un personaje muy distinto al que estamos acostumbrados a ver, es un personaje muy expresivo y con poco diálogo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de hacer un personaje como este? Bueno, al final el texto, lo he dicho varias veces, no es lo de menos. Cuando tú compones un personaje y lo creas te da igual las líneas que vayas a tener, eso da igual. Yo creo que lo interesante era ir quitándole todavía más texto, que trabajamos con Samu Fuentes, el director, en los ensayos y durante también la película. O cuando él ha editado también la película, ha quitado más texto. Me parecía más atractivo todavía cuando el personaje no habla. Creo que te crea, bueno, como espectador una serie de preguntas, todavía más preguntas, ¿no? De quién es este tipo, por qué no habla, qué le pasa, por qué no expresa o no sabe expresar sus emociones. Todo eso me parecía que era interesante cuando menos hablara mejor. En cuanto a los retos que tuviste que afrontar para ser este personaje, tengo entendido que hasta tuviste que subir de peso. Sí, 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 como, sí, eso habría subido como ocho kilos o así. Bueno, la barba, el pelo largo y los retos también al final de aprender un oficio, ¿no? Que era, bueno, el alimañero, que era cazaban, saber poner cepos, bueno, seguir rastros, todo este tipo de cosas que son muy interesantes y como persona al final no lo conocía. Bueno, ya saben, no se la pueden perder. Bajo la piel del lobo, una película de Pedro Casas y el director Samu Fuentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mario Casas, actor español increíble. El camino de los ingleses, ahorita que me dejaste con la pregunta, fue la película donde a Antonio Banderas le dio la oportunidad de tener una pequeña aparición, fue en el año 2006. Y de ahí en adelante ha sido una carrera de, como nos contaba él, no siempre fácil ni tan bonita como parece siempre en cámara. Totalmente. Y además Antonio Banderas le dio como la patadita de la buena suerte porque indudablemente aunque él habla de que es como una carrera que se puede ver a mediano, que es como una carrera que se puede ver a mediano, que es como una carrera que se puede ver a mediano, porque es muy joven, es apuesto, atlético, tiene una capacidad gestión increíble, capacidad de hacer todo tipo de personajes y eso le abre las puertas y no es fácil. Y sobre todo llegar, se puede llegar muy rápido. El tema es mantenerse y el tema es ser la vigencia, que eso es algo complicado. Y te tengo un dato curioso y además a todos los fans de Mario Casas, por si no lo saben, en este momento tiene una relación amorosa con Blanca Suárez, que es con quien él estuvo en la serie El Barco y con quien interpretó la película El Bar. Así que chicas, no los quitaron. Tristemente. Pero bueno, nosotros continuamos aquí en Show Business TV con el checklist que nos encanta porque aquí conocemos en pocos momentos la vida y obra de un personaje o como piensa o que le gusta. En este caso una compatriota tuya, talentosa, querida amiga que queremos muchísimo. Scarlett además es de esas mujeres que uno donde la ve, a mí me ilumina la vida. Sí, definitivamente. Es una mujer con un carisma impresionante y además que se mantiene espectacular. Divina. O sea, Scarlett es exactamente igual desde hace 20 años atrás. La misma cara. Sí, es cierto. Vamos a ver el checklist con Scarlett Ortiz. Quería ser psicóloga. Mi hija. Es el mismo que lo primero que le veo a un hombre. Creo que los dientes. Sí, los dientes. Con ninguno. Cancelado, borrado y transmutado. Déjame completica como esto. Que las cosas mejoren en Venezuela. No, ninguno, gracias a Dios. Decir que nunca haría algo porque tal vez lo haga. Ver a mi hija, estar casada, tener nietos. Eso. Uy, no puede ser una. Amo la rena pepeada, el pabellón, el sushi y la pasta a la boloñesa. Mi nombre es Scarlett Ortiz y este ha sido mi checklist para Show Business TV. Oye, definitivamente una mujer tan simpática. Y tú, por cierto, me estabas diciendo que tenías una anécdota con Scarlett. Una vez estaba en la playa, yo no estaba presente, pero estaba mi familia. Estaban mi esposa y mis hijas y unos amigos que estaban visitando. Y Scarlett estaba con su familia al lado, en la playa. De eso que coinciden, nadie se conoce con nadie. Y mi familia recibió la visita de unos amigos que llegaron, se acercaron a la orilla en un bote. Y ellos se fueron con niñas, todo, y la neverita y todo, a la playa. Scarlett decía, esto es increíble, no puedo creer. Típico caso de las cosas que uno ve en películas de gente, que es que cómo se atreven a llegar. Acerca del bote a la orilla, plena playa de South Beach. Y la familia llegando, sacando a las niñas para llegar al bote e irse con unos amigos. Bueno, tiempo después, la entrevista con un programa de radio que yo hacía. Y le cuento la historia, decía, no puede ser, tú eres esposo de... Y yo, sí, qué vergüenza. Mira, nos reímos tanto. Una mujer que le encanta la playa, estar en familia, compartir con los amigos. Y ese día se divirtió a costa de la familia. A costa de la familia tuya y no tenía ni idea que era tu familia. Ay, no, es que definitivamente... Y Miami es tan pequeño que ni sabes a quién tienes al lado. Que, por cierto, es hora de hacer un pequeño corte comercial. Quiero recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como arroba showbusiness tv. Y que no se me despeguen de la pantalla porque al regreso, dato, ¿qué tenemos? Venimos con un director australiano que no solamente es eso, también es productor, es actor. Y en su país logró un éxito grandísimo que es Insidious. Estamos hablando de Lee Wanmel. Venimos al regreso con más de eso en Showbusiness TV. Al regreso, la lista de las top versiones del tema Tupum Pum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!